Desde hace un tiempo que me pasa algo y no lo puedo negar Desde hace un tiempo que me pasa algo y no lo puedo ocultar Me siento mal, yo no aguanto más, me siento cada vez peor Perdona baby pero tengo otra mujer, me gustas tú y me encanta otra también No soy cupido pero quiero resolver, dime que te parece si estamos los tres Perdona baby pero tengo otra mujer, me gustas tú y me encanta otra también No soy cupido pero quiero resolver, dime que te parece si estamos los tres Dejemos que la situación se dé Probemos cosas nuevas En el momento quizá no se dé No tienes nada que perder Perdona baby, pero tengo otra mujer Me gustas tú y me encanta otra también No soy cupido, pero quiero resolver Dime qué te parece si estamos los tres Perdona baby, pero tengo otra mujer Me gustas tú y me encanta otra también No soy cupido, pero quiero resolver ¿Qué te parece si estamos los tres? Y no perdamos el tiempo, vamos a hacerlo Dime qué perdemos Si hay que los tres queremos Estamos los tres baby, estamos los tres Estamos los tres baby, estamos los tres Yeah Perdona baby, pero tengo otra mujer Me gustas tú y me encanta otra también No soy cupido, pero quiero resolver ¿Qué te parece si estamos los tres? No soy cupido, pero quiero Orient Nosotras son los tres Yo quiero dejar